Federico, buenos días, gracias por recibirnos en el despacho. Veníamos anunciando la semana pasada que nos íbamos a encontrar contigo para tratar un par de temas puntuales que tienen que ver con la gestión, pero fundamentalmente con el tema de seguridad después de lo que ha ocurrido la semana pasada en Chañar, bueno, que fue de gran repercusión en las redes, nosotros también lo pudimos manifestar. Hoy es todo tan rápido, se conocen las cosas muy así al instante, con el tema de las cámaras, cómo fue el método, qué pasó, se viralizó, la gente empezó también a comentar, surgieron a partir de ahí distintos hechos similares que fueron sucediendo y finalmente teníamos la información de que la policía había estado actuando en su momento, que todo estaba en la fiscalía, pero bueno, quisiéramos conocer un poco al día de hoy cómo está este tema, qué es lo que ha ocurrido y bueno, vos tenés la información para esto. Buen día Marcelo, como siempre agradecerte que te acerques a la comuna, sí, como bien decís estuvieron ocurriendo algunos hechos desafortunados de delincuencia en la localidad, yo siempre acá Marcelo resalto que lo importante y lo que podemos hacer nosotros como vecinos de la localidad es enseguida hacer la denuncia y no tener miedo de denunciar porque justamente es ahí donde le damos herramientas a la policía para que pueda actuar y para que se puedan llevar adelante distintos operativos para justamente terminar con esto. Lamentablemente, bueno, yo creo que se está haciendo, digamos, un tema recurrente en todo el país, la delincuencia y bueno, y no estamos exentos de enchañar la idea, entonces también por ahí pedirle a todos los vecinos que puedan tomar algunos recaudos que lamentablemente también tenemos que tomar en los pueblos. Puntualmente sobre este hecho, bueno, si bien es la misma gente que había estado cometiendo algunos actos delictivos hace aproximadamente un mes, y acá claro que la policía en ese momento actuó de oficio y actuó, digamos, de buena manera, pasó a toda fiscalía y fiscalía no tomó ninguna decisión, no hubo ningún pedido de allanamiento ni de paradero en cuanto al hecho que pasó hace un mes. Y bueno, y con respecto al hecho más reciente, bueno, una vez que la policía tomó conocimiento del caso, volvió a presentar todo en fiscalía, en base a la patente que tenían, se pudo ubicar el auto, una camioneta en realidad que estaba en Corral de Bustos, hoy está acá en Chañar Ladeado, digamos, guardada, que después de haberla localizado en Corral de Bustos, y bueno, y los delincuentes quedaron en poder de fiscalía, bueno, y ya pasaron a la justicia, lamentablemente, como pasa en muchas ocasiones, y se dice vulgarmente, entran por una puerta y salen por otra, pero bueno, acá quiero destacar también el accionar de la policía, que una vez enterado del hecho, digamos, actuaron como correspondían, y también resaltar que a través de las cámaras de seguridad, no solo de los privados, sino de las cámaras que tiene todo el pueblo, se pudieron detectar algunos otros hechos, así que bueno, la verdad que creo que fue de ayuda para poder un poco esclarecer estos últimos casos que estuvieron sucediendo. Sí, evidentemente que las cámaras de seguridad detectan bien los vehículos, los rostros, las personas, y eso permite también un accionar más rápido. La policía actuó de oficio, con las denuncias que ha habido, actuó fundamentalmente nuevamente con fiscalía, se ha secuestrado la camioneta que está acá, y bueno, los autores de los hechos entraron y salieron, pero están procesados, por lo menos, están en ese sentido. Lamentablemente otra cosa, no sé si se puede hacer o no, pero evidentemente se ha actuado en ese sentido. Sí, sí, como bien decís, Marcelo, se ha actuado, creo que lo que estaba al alcance de la policía se hizo, y después, bueno, lamentablemente en este caso creo que esperábamos otra respuesta de la justicia. A veces creo que son las dos patas importantes que tienen que funcionar, tanto la policial como la de la justicia, y bueno, en este caso resultó de esa manera, ¿no es cierto? Y bueno, como decíamos, lo importante es las denuncias rápidas. Incluso hay gente que todavía no hizo la denuncia de estos hechos, pero bueno, con otras personas que sí la hicieron. La denuncia es una suma de antecedentes. Exactamente, exactamente. Es la suma de los antecedentes también que puede ayudar en estos casos para que la justicia actúe y no quede en libertad. Perfecto, bueno, pasando a otro tema, Federico, hace poco salió el llamado para que se anoten aquellas personas que están con la intención de poder entrar en este proyecto de control urbano, de tránsito. Ustedes han abierto un llamado para que puedan inscribirse. Esto ha tenido buenos resultados, está en marcha todo este proyecto que se presentó hace muy pocos días en el auditorio. Sí, Marcelo, nosotros creamos el área de control y convivencia urbana y abrimos la inscripción que va a estar abierta hasta el 5 de mayo. Abrimos la inscripción porque hay dos vacantes, necesitamos cubrir esas dos vacantes. Bueno, ahí pedimos una serie de requisitos. Le digo a todos los interesados que pueden venir lunes, miércoles o viernes a la comuna local y ahí anotarse cumpliendo con esa serie de requisitos. La verdad que va a muy buen ritmo, se anotaron muchas personas y el próximo paso, una vez cerrada la inscripción, se va a hacer una capacitación para absolutamente todos los inscriptos que hayan cumplimentado con estos requisitos. La capacitación va a estar a cargo de la Agencia Provincial de Seguridad Vial y después en conjunto con la agencia y dependiendo de los resultados de esa capacitación se van a cubrir esas dos vacantes. Perfecto, hay que esperar al mes de mayo para tener ya una respuesta con respecto a quiénes van a ser los dos. No sé si se llaman inspectores de calle, cómo es el título que van a tener, pero que van a estar patrullando y trabajando en el tema tránsito. Exactamente, Marcelo. Una vez cerrada la inscripción en mayo y que se hace una capacitación, bueno, recién ahí vamos a tener a dos nuevos inspectores que van a estar recorriendo las calles del pueblo para, bueno, en principio queremos un reacomodamiento de todo lo que es seguridad vial y tránsito, pero bueno, antes, por supuesto, que estén capacitados y que lo hagan a través de la Agencia Provincial de Seguridad Vial. Perfecto, muy bien. Y con respecto a la presentación del proyecto en su momento, ¿había que ampliarlo, enriquecerlo? ¿Se está trabajando en esto? ¿Se está cerrando ya? Sí, sí, el proyecto está cerrado. Nosotros hicimos la presentación en el auditorio con todas las instituciones y realmente también destacar la participación de todas las instituciones. Para nosotros era muy importante escuchar otras opiniones, otros puntos de vista y realmente creo que todas las instituciones que participaron pudieron expresarse y ayudar a, digamos, a terminar de conformar el proyecto y así poder llevarlo adelante. Se va a seguir trabajando con todas las instituciones dentro del área, incluso se armó un grupo de difusión para que estén al tanto de cómo viene avanzando, en este caso, la convocatoria, pero la idea es que sigamos en contacto y que se siga trabajando junto tanto la comuna, el área de control y convivencia urbana, con todas las instituciones locales que estén dispuestas a aportar y ayudar. ¿Cómo sigue la campaña contra el dengue, Federico? Bueno, en principio, Marcelo, como lo hicimos en su momento, llevar tranquilidad. Tuvimos un solo caso que había sido importado. Hoy no tenemos casos de dengue en la localidad, pero no por eso creo que nos tenemos que relajar, todo lo contrario. Es fundamental y primordial que entendamos que el mosquito se cría en lugares donde puede haber acumulación de agua. Entonces lo importante es el descacharrado de los patios, mantener los lugares donde puede haber acumulación de agua limpios y a la gente que tiene pileta que esté recirculando el agua justamente para que no se pueda criar el mosquito. Perfecto. Bueno, están haciendo un trabajo muy importante de limpieza del basural a cielo abierto. Quisiéramos conocer un poco todo lo que están llevando adelante. Sí, Marcelo, como bien decís, desde el área de ambiente estuvimos trabajando mucho en el basural. Se está trabajando actualmente para un reacomodamiento, una reorganización del basural. Era realmente muy necesario hacerlo porque, bueno, la verdad que la basura estaba siendo un poco desbordada, así que se está haciendo un reacomodamiento muy muy grande. La verdad que va a quedar el basural muy prolijo y eso nos va a permitir trabajar de una manera o de una mejor manera, más prolija también. Así que, bueno, la verdad que el trabajo es muy importante, se sigue trabajando y seguimos perteneciendo al Girsu, que, bueno, también eso nos da de alguna manera poder tener el basural un poco más acomodado y como siempre creo que la parte más importante la hace el vecino a la hora de separar sus residuos en origen, ¿no es cierto? Así que, como siempre, pedir la colaboración de los vecinos, que creo que eso es fundamental para justamente en algún momento poder erradicar los basurales a cielo abierto. Perfecto. Bueno, ahora para cerrar la pregunta tramposa, Federico, y tiene que ver con la política, porque se lo hago a todos los presidentes comunales. Estamos a muy poco tiempo del cierre de listas, del reposicionamiento político de las comunas, la provincia. Bueno, hay todo un panorama bastante poco claro en cuanto a cómo viene toda la cosa, ¿no? De las candidaturas, presidentes comunales, diputados, senadores provinciales, gobernador, vamos a una interna de distintos partidos políticos. Bueno, ¿cómo está posicionado hoy como presidente comunal y cuál es la mirada tuya con respecto a lo que se viene con este tema de la política? Sí, bueno, Marcelo, creo que un poco lo que decías vos, estamos a muy poco tiempo del cierre de lista y con muchísima incertidumbre, creo que a nivel de todos los partidos, creo que en algunos puntos se está escondiendo mucho, pero bueno, nosotros como partido tenemos claro que en principio que voy a volver a presentarme y bueno, después que nuestra idea es apoyarlo a Maximiliano Pujaro, en caso de que vaya a una interna, que creo que es lo más probable, vamos a estar apoyándolo a Maximiliano, creo que Maxi tiene un muy buen camino, ha recorrido muchísimo la provincia, ha caminado muchísimo, conoce mucho del interior, no solo de las grandes ciudades y bueno, y particularmente creo que ha estado a disposición de chañar cuando lo requerimos, siempre la verdad que muy bien predispuesto, así que en nuestro caso apoyando a Maximiliano que el jueves de esta semana va a estar lanzando oficialmente su precandidatura a gobernador, así que en nuestro caso apoyándolo a él y bueno, y viendo cómo se sigue desarrollando todo el panorama un poco también a nivel nacional, pero bueno, en cuanto a lo local, esas son las definiciones que nosotros tenemos como partido. Muchas gracias. Gracias a vos, Marcelo.